Baby, ¿qué nos estás cocinando? Huevos con jamón Yemas de huevo, las claras, ¿no? El otro día la gente nos preguntaba que quieren ver cuáles son Porque en algunos países no existen, ¿no las puedes enseñar? ¿Están aquí en tu refrigerador? Miren, tal vez sí existen, estoy seguro que existen en muchas partes Solo tienen que abrir el ojo muy bien cuando vaya a la tienda ¿Qué son estas? Aquí sí se ven, esa es una de las marcas, ¿no? Pero hay muchas marcas más A ver, miren, así se llama, se llama el Egg Beater Original No grasa, no colesterol, hecho de huevos reales 25 calorías A ver, espérame, aquí estamos, ¿no? ¿Cuántos son los 25 calorías por 3 cucharadas? Puchica, nada, nada 3 cucharadas en ningún huevo 5 gramos de proteína ¿Qué más? Pues son 3 cucharadas 3 cucharadas, son chiquitas Son un tablespoon, son chiquitas, o sea Puchica, tiene egg whites 99% de huevo Que son más claras Sí Y contiene 1% of natural flavor Lo que pasa, lo que le da este color Es el... Oye, pero aquí no tienes 2, 3 cucharadas, ni 6 Es un montón Tengo más, tengo más Bueno, es mucha proteína también Sí, ¿y lo que hago? Ah, hace como un big om, o hace como un omelette grandotote y luego nos lo partimos entre los dos Exacto Very good Bueno, se le chorrió Oigan, y ya le preparé el café a Luis Su primer café hoy en la noche con mi máquina de preparar espressos No, este es el mío No, este es el de Luis Por allá es el de Luis ¿Qué te pareció? Bien, para principiantes está bien Es... Tiene su gracia preparar espressos ahí anoche Bueno, ya casi me acabé la bolsa de café que traje ayer probando, probando Pero ya, oye, hoy ya agarré la onda Miré videos anoche YouTube me salvó la vida Porque yo no soy de leer instrucciones O sea, me arranco los pelos de la vida Sí, sí, sí Si me pongo a leer instrucciones Yo soy de ver videos Yo aprendo visualmente ¿Cómo se llama ese tipo de aprendedores? Visual learner Sí, un aprendedor visual Yo leyendo Se me podrá quedar algo Pero yo tengo que ver En acción Las cosas Para poder aprenderlas Y miré videos Y anoche ya miré Porque yo estaba haciendo algo raro Él estaba poniendo muchísima presión Con esta cosita Allí al rato les muestro uno Cuando antes de grabar un video Me voy a tomar un café Y les voy a mostrar como lo hago Ya al video les mostré Le ponía muchísima presión Y pues no pasaba el agua Por el polvo de café Y ahí se cagaba atorada ¿No? Y luego viene con esta cosita tan interesante Que es como un metalito Y tiene su gracia Yo primero dije Esta chingadera será más por lojo Pero tiene su gracia Se usa de tal forma Que esto es como tu medidor Para saber hasta dónde Tiene que estar la cantidad de café En esta cosita No, es una maravilla Alguien de ustedes Que sea barista Seguramente alguien de A Beber Que trabaje Ah, de A Beber Alguien que trabaje en algún café Y esté familiarizado Con ese tipo de máquinas Tal vez con esta no Pero con una más avanzada Me imagino que la técnica Es la misma Que me pueda decir Eh, perdón Me cancelo esta llamada Que me pueda decir Me puede dar una idea ¿Qué tan fino Debe de estar el polvo de café Para hacer un shot de espresso? Por favor Le agradecería muchísimo Una cosa es ver videos Pero otra cosa es que ustedes De primera mano nos digan ¿Sabes qué? Aquí para después Ir a echarlas a la maceta O al jardín Porque ese es un buen Fertilizante natural ¿Verdad? O incluso Se lo podemos poner A las plantas Que están adentro de la casa Porque es tu ayuda O se puede poner Una bolsa en el refrigerador Para que absorba El mal olor O puede llevarse uno de esos Y embarrárselo por la cara Porque es un buen Exfoliante Y aquí está Las bolsitas de los ojos Es cafeína Nos disminuye todo Por el cortecito Yo los voy a guardar Porque luego En un video próximamente Les voy a hacer unos videos De un DIY En el cual vamos a preparar Velas de café ¿Quieren que les salga este video? Cómo hacer velas aromáticas de café O cómo preparar Jabón Jabón para la belleza de café Si les interesa la idea Avísenme por favor Gracias Muchachas Estoy grabando Les muestro El Atrás De cámaras Ahí está la cámara ¿Me ven ahí? Ahí estoy Ahí estoy Pero Ya que tengo mis notas Porque a veces A veces se me va el avión Y se me olvida De lo que estoy hablando Así que ahí pongo mis notitas Mi camarita Y ya estoy grabando El video Ay que buena iluminación Y ya estoy grabando El video que va a salir Bueno que ustedes están viendo Hoy martes En mi canal de belleza Sobre los cinco errores Que Que hacemos todos los días Se maltrata nuestro cabello Pero No me puedo concentrar No puedo Simplemente Porque estoy Estoy pensando Y estoy esperando Noticias de mi perro De Luis Y de Tito Que ya saben Bueno ya voy a hacer Su ultrasonido Sobre el problema Del Del hígado No me puedo concentrar No me puedo concentrar No me puedo concentrar Pero Tengo que grabar este video Sé que me va a ayudar A A sacar esa tensión Que tengo Así que Aquí estoy platicando Con ustedes un ratito En lo que Me relajo Para seguir grabando El video Me encanta esta iluminación Ojalá tuviera este Anillo de luz Todo el tiempo Siguiendome a todos lados Hola ¿Cómo va la vida? ¿Quién nos trajo el correo Muchachos? Nada ¿Cómo están muchachas? Regresé del veterinario Traje a mis perros Ahorita les cuento Lo que pasó Pero por el momento Ando jugando Ando jugando A hacer café Déjenme les muestro A ver ahí están Ay se voltea Listo Miren estoy haciendo Todas estas pruebas Con mi maquinita En diferentes Pues en diferentes Settings De espresso Y al parecer Ya estoy entre el Entre el 6 El 7 Y el 8 O sea La cantidad De espuma Lo cremosito Que sale Se fijan Empecé con el 4 El 5 El 6 Se miraba bien Ya se está bajando Porque tiene un ratito Ahí El 7 Y el 8 Se ven súper padres A ver qué tal queda Fíjense Tengo todo esto De café Que he hecho Ahorita Probando nada más Y ya compré Unos granos Más económicos Para probar Para no despreciar El caro Porque aquí Estos de aquí Me costaban Como 20 dólares La bolsita Esta me costó Como 6 o 7 dólares Yo creo Y ya Es como lo estoy haciendo Yo creo El ser incorrecto Va a ser el número 7 Para hacer nuestro café Quieren que les muestre Cómo es que lo hago Ahí les voy a mostrar Ahorita les muestro Se me cayó aquí El pedazo de café Así es como queda El café presionado Una vez que sale un espresso Y lo ponemos aquí Pero les voy a mostrar Paso a paso Cómo es que lo hago Para que se den una idea Cómo funciona esta máquina Bravo Para este café El número 7 Y pues así es como se hace Mire La gente decía Uy no es que tanto trabajo Para hacerme un café Mejor no me la compro Es que Señora No lo tome a mal Pero no es el café Que le da Doña Refugio En el funeral De Don Pedro ¿Verdad? No Este es un café Que tiene gracia Es un café Que tiene Es artístico Dice Miguel Luis Porque no es No es un café Simplemente un café negro Es un espresso Es una expresión Un espresso Sí Y no a toda la gente Le gustan los espressos No a todo el mundo Le encantan los lattes Hay gente que le gusta Su café con leche Simplemente Es otra cosa Esto Un café latte Es un café con leche Sí Este no es un café mamarracho Es un café que lleva gracia Sí Así que yo estoy bien contento Con mi maquinita Para que vean Pero bueno Déjenme limpiar mi tiradero Y ahorita les cuento Cómo me fue En el veterinario Con mis perritos A ver muchachos Venga Vamos a platicar Un rato con la gente Venga mi Tito Déjenme cargar a Tito Porque tiene pena No sea pergonoso Venga Vamos a platicar A la gente Que la gente Nos está preguntando Que cómo salieron Por qué la cámara Está voltando hacia abajo Que recuerda Que es la alta tecnología Bueno Deja que contarles Valentina Ahí está la Valentina Tito Ya se fue el Tito Pero bueno Déjenme les cuento Qué es lo que pasa Pues resulta De ser ¿Estás a bañar baby? Déjenme me acuesto En la cama A platicar un rato Pues al Tito Lo llevamos Para que le hicieran Su ultrasonido Para checarle Las cosas del hígado Y la sorpresa Es que el hígado No tiene nada Todo está bien El hígado No hay ningún problema Así que la doctora No entiende Por qué demonios Tiene los altos niveles Los niveles altos Ella concluye Que puede ser Que está enfermo De hepatitis Pero en los exámenes No sale de ese problema Pero lo que sí encontraron Con el ultrasonido Es de que tiene Una bolita Una masita En el páncreas Y Le hicieron exámenes De sangre Y todo Pero todo sale bien O sea Tampoco es de que Tenga un problema Aparente en el páncreas Más que esa bolita Chiquita Lo que nos recomendó Es de que esperemos Unos meses Para hacerle otra vez Un ultrasonido Para ver Si esa bolita del páncreas Ha crecido Si no ha crecido Cómo está A ver cómo está Lo que sí podemos hacer Es yo creo que En una semana O dos semanas Algo así Tenemos que meter a Tito A una dieta Con comida especial Para el Problemas de Los hígados Del hígado Son dos hígados Es un hígado ¿Cuántos son Valentina? Pues los que sea Es lo que Es lo que se va Lo que se puede hacer Yo creo Pero por el momento Tito está bien No tiene los síntomas Que la doctora Está buscando Que no Ojalá y que no los tenga Que son vómito Que no come Que diarrea O enfermo O sea El Tito no tiene nada El Tito tiene la energía Está perfectamente bien En Valentina Pues Valentina También está muy bien Lo único que tiene Valentina Es que Subió de peso Desde la última vez Que la doctora La miró Subió tres libras Sí Subió tres libras Hace seis meses Y nos dijo la doctora Que estaba un poco Chanky Que estaba un poco gordita Que si podríamos Hacerla bajar Tres libras Sería de gran Utilidad Y de gran ayuda Así que Ay Valentinita Tenemos que ponernos A dieta Tú y yo Mi amor Ven aquí Tenemos que ponernos A dieta Sí mi amor Porque Te dijeron gorda Te dijeron Que estabas Gorda ¿Sabes lo que eso significa? Chanky ¿Sabes lo que eso significa? Obesidad No queremos obesidad Baby Queremos estar sanos Así que De hoy en adelante Tú y yo Tenemos que comer menos Y tenemos que ejercitarnos más ¿Te parece? ¿Te late la idea mi gorda? Ay que mona Tan monita Mi chiquita Así está la situación Eso es lo que está pasando Con mis perritos Me dio un gran alivio Que Que el tito No tuviera un tumor O sea fue como Quitarme un Una Pesadilla De la espalda Pero ahora me preocupa ¿Qué demonios puede ser? O sea No sé No sé No sé No sé No sé Pero esta muchacha Hay que ponerla A dieta Chiqui Chiqui Y tito se fue ¿En dónde andará tu hermano? ¿En dónde andará tu hermano? Que no lo veo Hello ¿Cómo va la vida? Hoy no he grabado En todo el día muchachas Porque he estado bien ocupado Hoy sí estuve Bien productivo Grabando Editando Hace un montón de cosas Ahorita fue al super A comprar Los ingredientes Para la cena Que ahorita les digo Que lo voy a comprar Que lo que voy a cocinar Perdón Y volví a la tienda De los contenedores Miren A comprar Más Cajitas Para meter Más Zapatos Luego me compré Este para organizar ¿Por qué no me sigue? Para organizar Unos cajones Ahí en la cocina El otro día me preguntaban Que Ay Yasmani Esperen ¿Por qué no me sigue Esta cámara? Aquí estoy Ahí está Bueno Les decía Ayer La vez pasada Que compré Las cajitas Estas Para los zapatos Muchas de ustedes Me decían Pero Yasmani Ten cuidado ¿Por qué esta cámara No me sigue? Porque Tus zapatos Se van a apestar Y las van a salir Hongos Y no sé qué tanto Porque están encerrados Señora No ¿Por qué cree Que conseguí Cajas especiales Para los zapatos? Mira Ahí dice Que son para Zapatos Estas cajas A comparación A las otras Que nos podemos Comprar en cualquier Tienda Pues estas tienen Ventilación Déjeme Le muestro Para que vea Para que me crea Vean Aquí Está el hoyito Aquí hay un hoyito Y Esa es la ventilación Que tienen Y ya Además Esto Tiene también Ventilación aquí O sea No es que esté Herméticamente cerrado Son para zapatos Así que no se preocupen No me van a salir Hongos En los zapatos Y si sale Pues entonces Ya le diré Para que no los compre Sí Compré otros seis Porque Compré seis o siete No me acuerdo Porque falta meter Algunos zapatos de Luis Y otros míos Y ya está Estoy cocinando Unas ricas Pechugas de pavo En una salsa Del Medio Oriente Una salsa Hoy creo que era una salsa Ay ya se me olvidó Creo que una salsa Afgana O persa No recuerdo Tengo que buscar en la basura El empaque Pero este Pero este siempre lo compro En una tienda Coreana Que venden cosas Internacionales Ellos las preparan Ahí mismo Y luego ya Las compro Hoy compré un montón De pechugas Porque quiero Pues que me sobren Para comer mañana Y cenar mañana Y fíjense Huele bien rico Delicioso Luego Estas Las voy a acompañar Con Con estas cositas Que ustedes ya me dijeron Cómo se llaman Col de Bruselas Muchas gracias En inglés se llaman Brussels Brussels sprouts Ni tenía idea Así que las voy a poner Ya que esté listo el pollo Las pongo ahí a Ahí en la casuela un rato Y están riquísimas Me encantaron ¿Qué tal? ¿Te gusta la cena? ¿A qué sabe? Está muy rica No preguntes lo que es Nomás come ¿Con qué lo marinaste? Con vino blanco Y ya venía marinado Con unas especies Mediterráneas